En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. La Casa de la Misericordia ha escogido un par de temas de reflexión. En esta celebración del año 2015. Estoy muy agradecido con Dios, porque en plena sintonía con nuestra Iglesia Católica, y con el deseo de su Santidad Francisco, la Casa de la Misericordia quiere ponernos en la ruta del verdadero servicio a nuestros hermanos. Amigos queridos, la Misericordia no es simplemente un sentimiento. Atención a eso que estamos diciendo. Les invito a que ustedes saquen sus libretas, sus celulares, donde puedan tomar apuntes. No solamente cuando este servidor les vaya a hablar, sino siempre que asistan a una predicación, procuren tomar apuntes. Recuerden ustedes, que el mismo Espíritu Santo, que por misericordia quiere utilizarme, es el mismo Espíritu, que está en tu corazón, y que quiere obrar en tus oídos. Por eso cuando uno toma apuntes, le da una gran oportunidad al Espíritu Santo, para que le permita a uno captar exactamente lo que uno más necesita. Por eso es tan importante esto de los apuntes, y yo lo insisto en todas partes. Primera idea importante en este tema número uno. El tema número uno se llama Fortalecer vuestros corazones. Queremos fortalecer el corazón. Y dentro de ese tema, la primera idea que tenemos es la misericordia es mucho más que un sentimiento. Es un sentimiento. No le quitemos ese carácter. Es un sentimiento porque es algo que yo siento. La necesidad de mi hermano, su miseria, toca mi corazón. De ahí viene misericordia. La miseria de mi hermano que toca mi corazón. El médico que se especializa en el corazón se llama cardiólogo. Cuando dos personas tienen una amistad muy bonita, dicen es una amistad cordial. Hay cordialidad. Cardiólogo. Cordial. La cordialidad viene de la palabra latina cordis, cor, cordis, que quiere decir corazón. Entonces, la misericordia es un sentimiento porque es lo que acontece en mí cuando tomo la miseria de mi hermano y la pongo en mi corazón. Pero aquí viene la primera idea. La misericordia no es solamente un sentimiento. No es solamente un sentimiento. Tiene que ir más allá de un simple sentir. La misericordia tiene que trascender el solo sentimiento. Vamos a ver cómo sucede esto y por qué es importante. Cuando uno piensa en la misericordia, por supuesto que lo primero que viene a la mente es esa solidaridad, esa compasión. Pero aquí hay algo muy importante. Recordemos una de las parábolas más hermosas de la misericordia. Cuando Jesús nos presenta el caso de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, y que fue asaltado y quedó por el camino. Y unos que pasaron primero, por ahí un sacerdote y un levita que pasaron primero, no hicieron nada por ese hombre. Pero luego pasó un samaritano, un hombre de Samaría, y esto tiene muchísimo valor porque el samaritano se supone que por su raza y por su origen tenía que sentir fastidio hacia el judío. Y el hombre que fue asaltado iba de Jerusalén a Jericó. Esa es la región de Judea. Entonces el samaritano se sobrepone a ese sentimiento de hostilidad entre los judíos y los samaritanos y ayuda al pobre que había caído. Vamos a aprender varias cosas de ese pasaje. Primero, hay una primera fortaleza. El sentimiento de la misericordia tiene que ir más allá de los prejuicios, de las comodidades, y más allá de una palabra que el Papa Francisco se utiliza, se atreve a utilizar en su encíclica el gozo del Evangelio. Más allá del asco, dice el Papa Francisco. Es la primera vez que yo veo que un Papa utiliza esta palabra en un documento oficial. Entonces, la primera fortaleza de la misericordia es que tiene que ser dentro de mí más fuerte la misericordia que cualquier prejuicio, que cualquier comodidad y que cualquier asco. Los judíos y los samaritanos no se entendían. Los judíos y los samaritanos se miraban como enemigos mutuamente. Los judíos y los samaritanos eran como enemigos. Pero ahora encontramos a un samaritano que ve a un judío tendido en tierra, malherido. Y él tiene que pasar por encima del prejuicio. Tiene que pasar por encima de los resentimientos. Tiene que pasar por encima de la distancia cultural para ver en ese hombre caído un necesitado. Así que la misericordia tiene que ser tan fuerte ahí vamos aprendiendo lo de la fortaleza del corazón. Tiene que ser tan fuerte que vaya más allá de resentimientos, más allá de prejuicios, más allá de mi propia comodidad. tú sabes que la comodidad tiene tentáculos. La comodidad, la pereza, el egoísmo son como puertas que nos amarran a nuestras seguridades y a nuestro estilo y a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en tu casa seguramente existe un mueble que tiene tentáculos, que tiene unos lazos pegajosos. ese mueble se llama el sillón de la televisión. Tú te sientas por no decir te aplastas o te amontonas en el sillón de la televisión y ya no quieres salir de ahí porque el sillón de la televisión o el sofá de la televisión tiene cuerdas y correas y uno siente ay yo debería ir a evangelizar pero estoy tan bien aquí estoy tan cómodo hacen falta manos para apoyar la obra del evangelio pero es que estoy tan cómodo aquí que mejor me quedo aquí se necesita fuerza para romper esas correas y para decir está bien un poco de descanso pero no no me puedo dedicar la vida simplemente a criar una barriga no puede ser que mi vida entera se me vaya simplemente pasando canales frente a un televisor no puede ser que la vida entera se me vaya en la comodidad de mi egoísmo no puede ser que mi vida entera se me vaya en eso entonces se necesita fortaleza para salir de la comodidad el samaritano cuando iba por ese camino iba montado en su cabalgadura él iba muy cómodo muy cómodo él iba muy bien pero se detuvo y se bajó de su comodidad entonces fíjate dos fortalezas que nos muestra el samaritano el samaritano rompió con el prejuicio porque el prejuicio es como un demonio que te susurra al oído y que te dice es tu enemigo es tu enemigo no hagas nada por él que se pudra que se muera es tu enemigo es tu enemigo el prejuicio el prejuicio es como un demonio que se te pega al oído y que te repite esa melodía día y noche es tu enemigo no hagas nada por él es tu enemiga no hagas nada por ella que se pudra que se enferme que se muera ese es el prejuicio el prejuicio es la antesala del odio mismo y se necesita fortaleza para romper con ese prejuicio se necesita fortaleza para no dejarse atrapar por el prejuicio para no dejarse atrapar por el resentimiento luego vamos a ver queridos hermanos de donde viene esa fortaleza y luego vamos a estudiar y vamos a descubrir que tu también hermano tu también puedes hoy en el día de la misericordia romper esas cadenas cadenas de resentimiento cadenas de prejuicio con la fuerza con la fuerza del señor tu puedes romper esas cadenas para empezar una vida donde la misericordia no sea simplemente un sentimiento entonces fíjate la fortaleza del samaritano rompió con el prejuicio rompió con el resentimiento rompió con su propia comodidad y ahora viene otra fortaleza tu te acuerdas que el samaritano se acerca y lava limpia las heridas del que estaba caído todos nosotros todos nosotros tenemos la tentación del asco hay cosas que nos dan asco hay personas que nos producen una profunda repulsión existe el asco de los sentidos porque una imagen nos resulta repulsiva porque un olor nos resulta terriblemente desagradable pero también existen otras formas de asco no es verdad que a veces tenemos personas que decimos yo con fulanito de tal de lejos le tenemos asco a ciertas personas fulanita ni me la mencione de lejos con esa señora le tenemos asco no es un asco de los sentidos es un asco del afecto no, no, no yo con esa persona no, ni me la nombre no quiero tener nada que ver con ella sentimos asco de esa persona pero el samaritano se baja de su comodidad y se acerca a las heridas no es agradable ver una herida no es agradable ver esa sangre que corre o esa infección que la persona tiene uno puede sentir asco pero nos dice el Papa Francisco que la evangelización tiene que ser ágil y tiene que ser sin asco ahora hay que hacerse las siguientes preguntas ¿qué personas que personas tengo yo separadas de mi vida por prejuicios que personas tengo separadas de mi vida por resentimientos ¿qué personas tengo separadas de mi vida por mi comodidad Y que personas tengo separadas de mi vida Porque siento asco Uno se da cuenta Que todas esas son limitaciones Todas esas son como cuerdas, como cadenas Como límites Que hay que romper Y ahí es donde se necesitan corazones fuertes Porque si tu misericordia Si la expresión viva de la misericordia de Dios en ti No tiene fuerza Entonces te va a ganar la comodidad Te va a ganar el sillón Te quedas ahí tardes y tardes Simplemente pasando canales De un canal para el otro Y usted porque cambia tanto de canal No por evitar las propagandas De un canal para el otro Tardes y tardes Viendo fotos viejas en Facebook Mirando a ver Que actualizaciones pusieron los otros Es impresionante el tiempo que podemos utilizar No digo yo Que no se pueda usar bien la televisión Se puede utilizar muy bien No digo yo que no se puede utilizar bien internet Claro que sí Pero hay que tener cuidado Porque fácilmente salen tentáculos Y si pudiéramos ver a ciertas personas Están amarradas a su computador Amarradas a su Facebook Amarradas a su celular Amarradas Y no pueden salir de ahí Pero es muy importante Romper ese tentáculo Y salir al encuentro del hermano Entonces ya hemos aprendido el primer significado de fortaleza La primera fortaleza es Romper las cuerdas y tentáculos Las excusas y disculpas Que me retienen en el camino del amor y del servicio Por supuesto que esos mismos tentáculos también sirven para retenerme En el camino de la oración Siempre me llama la atención Ver que en tantos lugares El sagrario permanece prácticamente vacío Prácticamente solo quiero decir Cuántos católicos A duras penas Le dan una visita de minutos Y eso Y eso ¿Cómo vamos a crecer en la oración mis hermanos? Si no es acercándonos En adoración al Santísimo Sacramento Si no es acercándonos a la Biblia Si no es acercándonos a la meditación de la palabra Pero muchas veces Nos gana el sillón Ahí está la Biblia Llenándose de polvo en una biblioteca vieja Y aquí está el otro Moviendo canales Viendo simplemente películas Por supuesto Una vez más lo digo Todos necesitamos descanso Yo no estoy en contra del descanso Pero seamos honestos Muchas veces ya no es descanso Es pura comodidad Y pura pereza Entonces necesitamos fortaleza Para que esas cuerdas Las cuerdas de los prejuicios Para que esas cuerdas Las cuerdas de los resentimientos Las cuerdas de la comodidad Y las cuerdas del asco No nos retengan lejos de los hermanos A los que podemos servir Necesitamos una actitud Resuelta Necesitamos una actitud Vigorosa Para decir Yo rompo con esto Y tengo que dar un paso Tengo que dar un paso Un modo concreto De dar ese paso Es por ejemplo Empezar con un compromiso real En el grupo En tu parroquia En tu comunidad parroquial O aquí Con la casa de la misericordia Toma un compromiso real Algo que te saque de tu sillón Por favor Algo que te saque de tu celular Y tu Facebook Por favor Si tu no tomas un compromiso real El tiempo Te lo llena Simplemente tu comodidad Y no se nos olvide Que hay uno Que es experto En eso de llenarle el día De Paja y vacío Y ese es El enemigo malo Si tu no tomas Control De tu tiempo Si tu no tomas Horas definidas Para orar Para hacer bien Al prójimo Para comprometerte Con tu comodidad Perdóname Lo que te voy a decir Pero la agenda Te la empieza a manejar El demonio Así de sencillo San Juan Bosco Le decía A sus sacerdotes Y le decía A sus queridos jóvenes Les decía El demonio Es muy bueno Para encontrarle oficio A los desocupados Es muy bueno Para eso Entonces Si tu no tomas Control de tu tiempo Si tu no tomas Las riendas De tu tiempo Si tu no asumes Un compromiso real Un compromiso De servicio Si tu no tomas Algo que te saque De tu sillón Y de tu comodidad Te aseguro Que te traga Vivo el televisor Te traga Vivo Tu pasatiempo Te traga Viva Tu comodidad Por eso Necesitamos Una actitud Resuelta Y necesitamos Un corazón Decidido Que tiene Un compromiso Con el Señor La misericordia Fue lo primero Que dijimos No es simplemente Un sentimiento Entonces Que más es Es una decisión Es un compromiso Es un sí Que tu le das Al Señor San Pablo nos dice Que Jesucristo Es el sí De Dios Bueno Si en Cristo Papá Dios Nos ha dicho Si nos ha dado Su amén Nosotros Tenemos que darle También Un amén Al Señor Tenemos que darle Un sí Al Señor Tenemos que decirle Con resolución Tenemos que decirle Con convicción Señor Yo Me pongo A tu servicio Ejemplo De ese servicio Por supuesto Es aquella Que dijo Aquí está La servidora Aquí está La esclava Del Señor Para lo que me necesite Señor Aquí estoy Siguiendo el ejemplo De la gran Servidora Siguiendo el ejemplo De María Santísima Cada uno de nosotros Ha de asumir Esa fortaleza Bueno Entonces ya llevamos El primer punto Desarrollado Primera parte La primera parte es La misericordia No se puede quedar En un sentimiento La misericordia Tiene que llevar A una decisión Y un compromiso Una decisión Y un compromiso Que nos ayudan A romper Las cuerdas De El prejuicio El resentimiento La propia comodidad Y el asco Ese es el primer sentido De la fortaleza Fortaleza Para tomar una decisión Fortaleza Para empezar A ser mayores de edad Ahí termina La primera parte De esta primera enseñanza Pasemos a la segunda parte De esta primera enseñanza Pasa lo siguiente He conocido algunas personas Que continuamente Están buscando Sanación Por supuesto que todos Necesitamos ser sanados Eso es verdad Y es verdad Que Dios sana Y de hecho Hoy vamos a pedir al Señor Sanación Emocional Física Psicológica Espiritual Para todos nosotros Como regalo Como regalo De Dios En esta fiesta De la misericordia Dios sana Pero yo he descubierto Que hay personas Que se vuelven Adictas A la sanación Personas que se vuelven Adictas A las apariciones De la virgen De los santos A los mensajes Personas que se vuelven Adictas A la liberación Hace poco Me encontré Con una amiga Que lleva años Asistiendo A unas misas De liberación De un cierto sacerdote Oiga lo que le dije Años Eso significa Que cada semana O cada mes Esta amiga Va allá Donde es el sacerdote Y el sacerdote Hace lo que Él llama Unas misas De liberación Y inmediatamente Pues se ven Muchas cosas ¿No? Se ven Lo que podríamos Llamar Exorcismos Y los demonios Quebraman Y que salen De la gente Y bueno Una cantidad De cosas Y el padrecito Este Haciendo sus oraciones Y haciendo oraciones Y esta señora Llevaba No se cuantos Años Asistiendo A esas misas Por supuesto Lo que ella sentía Era Mientras yo no me cure Mientras yo no esté bien Yo no puedo servir No me puedo comprometer Con nada Entonces a ella Se le estaba yendo La vida entera Asistiendo A unas misas De liberación El obispo De ese sacerdote Después de examinar Los hechos Empezó a encontrar Una serie de cosas Irregulares Por favor Nadie se confunda Conmigo Por supuesto Que yo sé De la existencia Del demonio Y yo sé De la salud Que pueden traer Las oraciones De liberación Y yo reconozco Plenamente Un ritual Que tiene la iglesia Que se llama Exorcismo Que es para la expulsión Del demonio En circunstancias En que se apodera De una persona Yo sé que eso existe No lo estoy negando No me tomen Por favor Por persona incrédula Ni siquiera me tomen Por persona escéptica Pero yo estoy hablando En cierto sentido Del otro extremo De las personas Que se vuelven Como obsesivas Con este tema De la liberación Y entonces Siempre sienten A mi me han hecho algo A mi me han hecho algo Y cuando ya lo curan De eso Yo creo que ahora Me hicieron otra cosa Y todo lo que les pasa Todo lo que les pasa Eso fue algo Que me hicieron Padre yo fui a encender La luz del baño El bombillo se encendió Y se fundió inmediatamente Yo creo que eso fue algo Que me hicieron Yo creo que todavía Queda algo Esa es la frase De este tipo de personas Creo que todavía Queda algo Tengo que volver Donde el padre XYZ Para que el padre Me haga otra oración Y el padre entonces Le hace otra oración Y se forma Una especie De pacto extraño Entre ese tipo De sacerdote Y ese tipo De feligres Porque al sacerdote Psicológicamente También le gusta Sentirse indispensable Y sentir que tiene Un séquito De incondicionales Que están siempre ahí Entonces hay padrecitos Que siempre están rodeados Por su grupo De enfermitos Son sus enfermos De bolsillo Y con esos enfermitos Y con esos Semiposesos Va para todas partes Porque ellos Siempre necesitan Liberación Y eso se vuelve Una adicción Cuando uno lo mira Desde fuera Repito No me tomen Por persona incrédula Porque no lo soy Yo no soy Una persona escéptica Yo también he tenido Que hacer oración De liberación Muchas veces No me tomen Por persona escéptica Pero cada cosa Tiene su límite Entonces hay gente Que se obsesiona Con eso Todo es Algo que me hicieron Algo que me hicieron A mi siempre Me funcionó El desodorante De tal marca Ahora no me está funcionando Me hicieron algo Eso fue algo Que me hicieron Y siempre La culpa Está afuera Y siempre Siempre necesita Más oración Y siempre Tiene que volver Donde la misma persona Para mi Que es lo más grave De esto No solamente El tiempo perdido No Lo más grave De esto Que es Que mientras Nosotros Nos declaramos Siempre Como necesitados Yo que necesito Tanto Yo que estoy Tan mal Yo que necesito Liberación Yo que necesito Otro son En cambio Los de la sanación Y allí Donde aparece Un padre Inmediatamente Necesito sanación Va a venir El padre Chucho Vamos a que nos Sane el padre Chucho Va a venir El padre Linero Corra Que nos sane El padre Linero Viene el padre Nelson Bueno ahí se Corren menos Pero corren También Y cada Padrecito Tiene su Rating Eso parece Que estuviéramos Hablando de Cantantes Tiene su Rating Y a veces Uno sube Y luego Baja Y luego Se olvidan De uno Y luego La casa De la misericordia De Cúcuta Lo rescata Entonces las Personitas Las personitas Que creen Que siempre Necesitan Sanación Son personas Que siempre Están pidiendo Por así decirlo Apóyenme Apóyenme Ayúdenme Porque necesito Liberación Porque necesito Sanación No Me aparto De que Dios Sana Es que yo He visto Milagros Con estos ojos No con estas Gafas Porque estas Me las cambiaron Después Pero con estos ojos Yo he visto Milagros Yo no dudo De los milagros Yo no dudo De la liberación Lo que estoy denunciando Es que hay personas Que se vuelven Adictas A ese tema Y entonces Están solo pensando En ellas mismas Y no se dan cuenta Que si están pidiendo Siempre Apóyenme 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 Jesús les podría hacer Esta pequeña pregunta Que es la pregunta central De la segunda parte De esta primera enseñanza La pregunta central Es esta Por supuesto Que yo te apoyo Y yo te amo Porque eres precio Porque vales Tanto Como mi propia sangre Así nos habla Jesús Por supuesto Por supuesto Que yo te apoyo Pero tú Cuando vas a crecer Para hacer Apoyo De otros Y aquí entramos En la segunda Definición De fortalecer Los corazones Fortalecer Fortalecer los corazones Quiere decir Que así como Nosotros Hemos recibido Y así como El Señor Nos ha sanado Y así como El Señor Nos ha liberado Y así como El Señor Ha sido Nuestro apoyo Nuestro refugio Nuestro refugio Nuestra fortaleza El Señor También quiere Utilizarnos Como instrumento Para llevar Fortaleza Alegría Apoyo a otros Entonces Lo que a mi Más me preocupa De esas personitas Que siempre están Pidiendo sanación Sanación Y sanación Y voy de aquí A que me sanen Y de aquí Tengo que salir Temprano A que horas Es que se acaba Este congreso Porque es que hoy Había otra misa De sanación En otra parte Y corren De sanación En sanación Y lo más triste Es que como si fuera Una especie De burla Del infierno Esas son las personas Que primero Caen en las estafas Porque ustedes saben Que hay mucho cura falso Ustedes saben Que hay mucho embaucador Ustedes saben Que hay mucho mentiroso Y ustedes saben Perfectamente Que cuando el demonio Lo ve a uno Adicto a alguna cosa Por ese camino Le cae Y por ese camino Lo explota Entonces Esas personitas Que son adictas A la prosperidad Que son adictas A la liberación Que son adictas A la sanación Son las personas Que primero Caen Y permítanme Que les diga Con el debido Respeto No vamos a dejar De ser amigos Permítanme Que les diga Una de las ciudades Donde más Se han visto Estos oportunistas Embaucadores Y curas falsos Es precisamente Esta querida Cúcuta ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque cuando el demonio Te ve goloso Cuando ve que tú Estás goloso De la sanación La liberación Las cosas extrañas Las cosas extraordinarias Cuando el demonio Te ve goloso Por ese lado Te cae Así también Hay personas Que se vuelven Golosas De los mensajes Yo sé que el Señor Regala en ocasiones Un don precioso Que es don de profecía Yo no me aparto De que Dios Hace maravillas Y que efectivamente Dios regala Mensajes preciosos Eso puede suceder Pero hay personas Que se vuelven Adictas a esos mensajes Entonces mucho cuidado Porque estás cometiendo Dos errores Primero Le estás Negando A Cristo La oportunidad De que te use Empecé contándoles La historia De una amiga Que llevaba Años En las misas De liberación De cierto padrecito El obispo Finalmente Le prohibió A ese padre Esas misas No sé si incluso Lo suspendió Le quitó la licencia Una cosa seria Grave ¿Qué hizo la amiga? Me cuenta Con toda ingenuidad Y dice Padre Figúrese la tristeza Le prohibieron Al padrecito Que me hacía Las misas De liberación Le prohibieron Pero bueno Ya me encontré Otros dos padrecitos En otra parte En ese momento Yo monté En mi caballo Preferido Monté En cólera Y le dije Pero mujer ¿Cuándo ¿Cuándo vas a empezar A servir Tú? ¿Cuándo vas a empezar A ser tú El apoyo Para otros? Es que a veces Queremos ser Como Menores de edad Yo creo Yo creo que En las cosas Del espíritu Como que sucede Lo mismo Que pasa En algunas familias No sé si ustedes Conocen el caso De algunos muchachos Que no tienen Ningún afán En sus estudios Si perdió Un semestre No pasa nada Porque ahí está Un banco Que se llama Mi papá No pasa nada A las Mil y quinientas Por fin Por fin Se graduó Sacó su título Y ahora El trabajo Para que busque Trabajo ¿Por qué? Porque están Cómodos En el hotel Papá Y mamá La expresión La oí por primera vez En Italia Pero se ha popularizado Son los ninis Ni trabajo Ni estudio Los ninis Entonces están En una especie De adolescencia Eterna Están en una especie De infantilismo Permanente ¿Por qué? Porque En casa Mi mamá Me lava La ropa Mi mamá Me prepara La comida Mi mamá Me consigue Las medicinas Y sobre todo Mi mamá Me mima Entonces Como la mamá Los mima Como la mamá Los consiente Y como hay mujeres Que consideran Que eso es lo mejor La mejor forma De ser mamá Entonces ¿Qué pasa? Que empiezan A malcriar Los hijos Y entonces Ya el hijo Tiene 28 Tiene 30 Yo conocí El caso De un muchacho Que tenía 31 años Todavía vivía Donde los papás Todavía Le lavaban La ropa Todavía La empleada Pagada Por el papá Tenía que arreglarle La cama Al niño Todavía Estaba en esas Oiga Los amigos De este hombre Ya avergonzados Le consiguieron Un trabajo Porque dijeron Esto no es posible Esto es una vergüenza Llegó el primer lunes En el que tenía Que trabajar Y el hombre Claro Con esa vida De pereza Y de ser un mantenido Se levantó tarde Se despierta Por allá A las 9 y cuarto De la mañana Y mira el reloj Lunes 9 y cuarto De la mañana Bueno Ya esta semana No se hizo nada ¿Ve? Y así como somos Unos mantenidos En la casa Y así como hay Religiosos Y religiosas Que se vuelven Unos mantenidos Ah Ustedes no crean Que eso le pasa Únicamente a los laicos También tenemos Casos de algunos Sacerdotes Que celebran Una misa Y quedan agotados Pero no Porque Tengan Un problema De estigmas Como el padre Pío El padre Pío Ustedes saben Que tenía los estigmas De nuestro señor Jesucristo Prácticamente Cada vez Que celebraba La santa misa Él experimentaba Como la pasión De Cristo Eran unas Misas Largas Y realmente El hombre Quedaba extenuado Yo no estoy Hablando De la santidad Del querido Padre Pío De Pietrelchina Yo estoy Hablando De los Padrecitos Perezosos Que celebran Una misa De 25 Minutos Ya yo hice Lo del día Ya yo quedé Agotado Ya yo no puedo Atender a nadie Eso también Pasa en los Sacerdotes Y una de las Cosas que tenemos Que pedir Para nuestros Sacerdotes Es que estén Ardiendo Ardiendo En el fuego Del amor De Cristo Para que sirvan Al pueblo De Dios Para que puedan Decir Como dijo San Pablo La caridad De Cristo Nos urge Necesitamos Que nuestros Sacerdotes Vivan eso Por favor En la oración Que hoy hagamos Por los sacerdotes Sobre todo En la coronilla Hay que pedir eso Que nuestros Sacerdotes Tengan celo Por la causa Del Evangelio Que nosotros Los sacerdotes Pongamos en primer Lugar Los intereses De Cristo Entonces Fíjate Que es muy fácil Es muy fácil Volverse un Un mantenido Y si eso Pasa en las familias Y si eso Pasa a veces En los sacerdotes Y en las religiosas Eso Pasa también A veces En el plano Espiritual Y que es ser Un mantenido En el plano Espiritual Que es Ser un mantenido En el plano Espiritual Es Que a mi me Sanen Que a mi me Sanen Y a mi me Sanen Y después de que Lo sanen Que quieren Que me liberen Y efectivamente Hay que liberarlo Hay que liberarlo De ese Infantilismo Espiritual Cuando vas a ser Menor Cuando vas a dejar De ser menor De edad Cuando vas a empezar A ser Ese hombre Esa mujer Madura En Cristo Que toma sobre su pecho El Evangelio De salvación Cuando vas a empezar A ser ese apóstol De la misericordia Cuando vas a empezar A ser misionero De la misericordia Me alegra mucho La orientación El camino Que va tomando Este movimiento De la casa De la misericordia Porque cada vez Escucho más La palabra Misionero Yo entiendo Que ese es como Un lema Que tienen ahora Casas Misioneras De la misericordia Cuando vas a empezar A ser un misionero Por supuesto Y eso también Nos lo advierte El Papa Francisco Por supuesto Que cuando uno Está sirviendo a otros Uno también es consciente De las limitaciones Que tiene Ustedes no vayan a pensar Que este servidor Que les habla Por el hecho De que yo tenga Aquí este ministerio De predicación Quiere decir Que yo ya no tengo Problemas Que todo funciona Bien en mi familia Que yo ya no tengo Nada que sanar Que yo ya no cometo Pecados Claro que no Ese no es mi caso Por supuesto Que yo soy un pecador Y por supuesto Que yo necesito El sacramento De la confesión Como lo necesita El Papa Y como lo necesita Cada uno de ustedes Y por supuesto Que yo necesito Oración Y por eso Yo quiero agradecerles A todos los que oran Por los sacerdotes Pero yo no puedo Quedarme simplemente Sentado Sánenme 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 Y después Libérenme No yo no puedo Pasarme la vida Entera en eso Por Dios Tenemos que empezar A ser mayores de edad Y ser mayor de edad Que nombre tiene En la Santa Iglesia Se llama ser Misionero Ser misioneros Del Evangelio de Cristo Misioneros De la Santa Iglesia Católica Misioneros De la Misericordia Ser misioneros Y yo sé lo que Algunos me van a decir Padre pero yo Como puedo ser Misionero Eso por ahí Usted Que se la pasa Montado en un avión Y la verdad Es que me ha tocado Montar bastantes aviones El año pasado El año pasado Recorrí En solo avión Más de Doscientos Mil Kilómetros En avión Eso equivale A más de cinco veces La vuelta Al planeta Tierra Más de cinco veces Le di la vuelta A la tierra El equivalente El año pasado Si A mi me toca viajar Y la semana entrante Si Dios permite Estaré predicando Un retiro En Nueva York Y luego tengo que ir a Cali Y luego tengo que ir a New Jersey Y luego tengo que ir a California Si Yo tengo que prestar Ese servicio Esa es la manera Como Cristo Ha querido que yo le sirva Pero tu eres misionero Ahí donde estas Y tu tienes que empezar Ahí donde te encuentras Ahí tienes que empezar A dar testimonio Para quienes Estén arrepentidos De sus pecados Por ejemplo De no ser misioneros Porque debe haber gente Que se está empezando A arrepentirse Y a decir Oiga yo puedo hacer Mucho más Por Cristo Eso se llaman Pecados de que De omisión Claro Es que es muy fácil Pasar el examen Más o menos Digo yo Pasar el examen De pensamientos Palabras y obras Pecados de pensamiento No Casi no Por ahí Alguna cosita Pero pensamientos De palabra Tampoco Gran cosa Por ahí Un insulto En el tráfico Cuando se congestiona Pensamientos de obra No Casi nada Pero los Los pecados De Omisión Ay Si tenemos mucho De que acusarnos Los que quieran Confesarse Les tengo una buena noticia El Padre Rodrigo Al lado del oratorio Está escuchando Confesiones Está regalando La misericordia divina De ese modo precioso Padre Rodrigo Está al lado del oratorio Algunos de ustedes Podrán acercarse allá Seguimos con nuestra reflexión Entonces date cuenta Date cuenta El segundo sentido De la fortaleza El segundo sentido De la fortaleza Es Yo tengo que dejar De ser un menor De edad Tengo que dejar De ser un Atenido Así dicen Por lo menos De mi pueblo Es que es un atenido Yo tengo que dejar De ser Un Nini Usted que es Profesión Soy un Nini Un que Un nini ¿Por qué? Porque en mi trabajo Ni estudio Entonces ¿Qué hace? Yo soy el encargado De acabar ropa En mi familia Yo pruebo ropa Y la acabo O si no Otro que decía ¿Y usted en qué trabaja? Yo soy inspector De zócalos No Hay que Hay que encontrar Otros servicios Entonces Atención con eso Atención con eso Segundo sentido De la fortaleza Tenemos que dar El paso A la Misión Misioneros Y mientras Empezamos Y mientras Avanzamos En nuestro camino Misionero Experimentamos Limitaciones Ingratitudes Heridas Cansancio Ataques Persecución Fragilidad Claro Claro que lo experimentamos San Pablo También lo experimentó Lee el capítulo Lee la segunda Carta a los corintios Y te vas a encontrar Todas las pruebas Por las que tuvo que pasar Él Heridas Tentaciones Cansancio Traiciones Si Pero ya llegó la hora De tomar el camino De la misión Ya llegó la hora De empezar a decir Yo como puedo ser Misionero Y hay un ejemplo Que he dado en varios lugares Y que me permito Repetir aquí Sobre esto De ser misionero Vamos a suponer Que tú trabajas En una fábrica Y tú te haces Esta pregunta Yo como voy a poder Ser misionero Yo lo que tengo Es ahí Mi oficina Yo tengo mi puesto De trabajo Yo tengo que hacer Mis cosas Que misionero Puedo ser yo Te responde La experiencia De esta manera Si este servidor Tuyo Si yo voy A la puerta De tu fábrica Donde tú trabajas Y digo Buenos días Y me saluda Seguramente El vigilante Y me dice Buenos días Que desea Quiero entrar A evangelizar El vigilante El vigilante Me mira De arriba A abajo Y me dice Yo creo Que usted Debe ser Un padre Pero aquí Nadie Lo ha llamado Me disculpa No tengo Tiempo Para perder No sé A qué vino No que vengo A evangelizar Déjeme pasar Señor No insista Por favor Aquí estamos Trabajando Y ahí termina Si yo llego A esa fábrica Con mi deseo De evangelizar No puedo Pasar la puerta Pero hay una persona Que si puede Pasar esa puerta Tú Tú si puedes Pasar esa puerta O sea Que las personas Que están Después de esa puerta No me tocan A mí ¿A quién Le tocan? A ti A ti Te tocan Ponte a pensar Cuáles son Los espacios Donde tú Puedes entrar Y una religiosa No puede entrar Y un sacerdote No puede entrar Y un misionero Que llegue Hey vine aquí A misionar No puede entrar ¿Cuáles son Esos espacios? Si yo llego Por ejemplo A clase De cálculo Diferencial Y digo Permiso Profesor Vengo aquí Un momentito Interrumpirle Su clase Para evangelizar A estos jóvenes Aquí El profesor Me dice Se me queda Mirando Y dice Y este loco ¿Quién lo dejó Pasar? Sáquenlo Yo tengo que dar Mi clase Pero si tú Estás tomando Tu clase De cálculo Diferencial Tu testimonio Tu manera De llevar Tu vida Cristiana Tu manera De acoger Y tratar A tus compañeros Tu manera De respetar Particularmente A la mujer En estos tiempos En que la mujer Es tratada Como un objeto Muchas veces Un objeto sexual Tu manera El respeto Que tú tienes Con tus compañeras Tu manera De ser amigo Tu actitud De excelencia La estabilidad De tu ánimo La alegría Que tienes Y el testimonio De que todo eso Se soporta en Cristo Eso se convierte En una gran Evangelización Entonces ¿A quién le toca Hacer la misión En la clase De cálculo Diferencial? A mí no me toca Esa te toca A ti Hay espacios Óyeme bien Hay espacios Que Dios Te ha reservado Para ti Hay muchos lugares Y cuando tus ojos Reciben La luz bendita De la misericordia Y del amor de Dios Tú vas a descubrir Que hay muchísimos lugares Que están esperando Están esperando Que tú Abras tu boca Pero primero Que tú Des testimonio Entonces Ahora entiendes El peligro De la persona Que está solo Reconcentrada En sí misma Y usted Evangeliza En su clase De cálculo Diferencial Cómo se le ocurre Padre Yo tengo primero Que sanarme Y cuánto tiempo Lleva sanándose Perdí la cuenta Padre Tienen que sanarme La memoria Usted no puede Quedarse eternamente Con que lo sanen Y lo sanen Con que lo liberen Y lo liberen El Señor Es grande El Señor Es poderoso El Señor Hace maravillas Yo creo En el poder De Dios Y hoy Como en tantas Otras celebraciones De la misericordia Vamos a pedirle Al Señor Vamos a aclamarle Sanación Lo vamos a hacer Claro que sí Y el Señor Hace maravillas Pero Yo no quiero Adictos Yo no quiero Adictos Ni a las apariciones Ni a los mensajes Ni a la liberación Ni a la sanación Porque los adictos Son los primeros A los que engaña El demonio Y los engaña Sobre todo Con personajes falsos Los engaña Con curas falsos Los engaña Con embaucadores Y da mucha tristeza Como me han dicho Da mucha tristeza A ver Que hay personas Que cuando se trata De dar la limosna A la iglesia Buscan limosna sonora ¿Sabe cuál es la limosna sonora? ¿No? Ah Ay Dios mío Qué miedo Que aquí todo el mundo Sabe cuál es la limosna sonora Pero llega el embaucador Llega el cura falso Llega el tramposo Y ahí si están los cheques Ahí si están los moraditos Ahí si lo atienden demorado ¿No? A ese si lo atienden demorado Hermanos Fortaleza que significa Fortaleza significa tomar conciencia Yo no puedo seguir adicto Denme 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 Ha llegado el momento En el que yo tengo que descubrir Abrir mis ojos Ver alrededor Y descubrir Que en mis compañeros Del equipo de fútbol De la cuadra Ahí puedo evangelizar Que las vecinas Que se juntan Para tomar un té O porque son amigas Ahí puedo evangelizar Que en el colegio Donde estoy asistiendo A ver levántenme la mano Los que están En secundaria Supongo que en primaria Ya no Pero en secundaria A ver donde están Los niños Niñas Que están en secundaria Si tenemos por aquí Gente de desa Ay mire la tan bella Levante más esa manito Mamita Mire la tan linda Donde están los otros jóvenes Allá atrás Hay otra mano levantada Donde más Donde están las otras manos Mire esa niña Con seguridad Usted en que curso está Usted tiene que estar En secundaria Donde está Ella nada más Mira A ver los de la universidad Donde están Gente que esté En la universidad Estudiando en la universidad Levántame bien esa mano Que yo casi no veo aquí Mírenlos Mírenlos Están bellos Mírenlas Esos son los nuevos misioneros Me le da un aplauso A esa gente por favor Esos son los nuevos misioneros Primer sentido de fortaleza Tenemos que romper Ya dijimos con que no Prejuicios Resentimientos Comodidad Y asco Hay que romper con eso Hay que tomar una actitud resuelta Segundo sentido de fortaleza Necesitamos avanzar en el servicio Ya no podemos ser ninis No Tiene que haber un compromiso De parte nuestra Y vamos a emprender El camino de la misión Ahí termina la segunda parte De esta predicación Vamos con la tercera parte La tercera parte Está tomada Del capítulo cuarto De la carta A los efecios Tiene que ver con lo mismo Que estamos hablando De la madurez En la fe La madurez El crecer El compartir la fe ¿Qué es lo que vamos a comentar En esta tercera parte De nuestra enseñanza? Hermanos míos Tenemos que permanecer Tenemos que permanecer fuertes 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 en la doctrina Fuertes en la doctrina Fuertes en nuestra fe Fuertes en nuestra fe Católica ¿Cómo es posible Que haya tantos Católicos Que están vendiendo Su fe Por un plato De lentejas Eso es falta De fortaleza Fortaleza En la fe Hay que tener claridad Sobre cuáles son Los principios Sólidos y benditos En los que se apoya Nuestra fe Y esos principios No se negocian Vamos a plantearlo De esta manera Hay que ser breves Porque el tiempo Se va agotando Para esta primera enseñanza Vamos a ser muy concretos O tú crees O tú no crees En la presencia bendita De nuestro Señor Jesucristo En el Santísimo Sacramento del altar Si tú crees Que Él Está verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Entonces tú entiendes Que es una Lamentable Lamentable Dolorosa Y vergonzosa Traición La que cometen Muchos católicos Cuando reemplazan La Santa Misa Por cualquier otra cosa A mí me pueden traer El orador El predicador Más elocuente Del mundo A mí me pueden traer El ministerio De música Más espectacular De esta tierra A mí me pueden traer El auditorio Más fantástico Con efectos De luces Con voces Instrumentos ¿Qué es todo eso Frente a Jesús Que está presente En el Santísimo Sacramento Del altar ¿Qué es todo eso hermano? Entonces Tenemos que aprender A ser fuertes Y a ser firmes Fortalizcan Sus corazones ¿Por qué hay tantas personas? Y de nuevo Quiero hablar A los jóvenes Que están en la universidad Como estas Personitas Que tenemos aquí Porque en la universidad Suelen darse Ataques muy fuertes Contra la fe Aparece por ejemplo Cualquier profesor Que dice Nadie ha destruido Tanto las culturas Indígenas En este país Como la iglesia católica Y de una vez Los estudianticos Y las estudianticas Ay si Por fin Este profesor Nos abrió los ojos Verdad que la iglesia Como que es una porquería Parece Yo mejor me salgo De la iglesia Cualquier profesor Que les diga Cualquier tontería De la iglesia Sin siquiera Verificar Sin siquiera Verificar Muchas de esas Mentiras Son mentiras Trasnochadas Hace mucho tiempo Les dice un profesor Enemiga De la fe Obviamente La iglesia católica Que quemó A Galileo Y entonces Los católicos Agachan Su cabecita Agachan Su frente Ay si Que vergüenza La iglesia católica Y resulta Que Galileo Ni siquiera Fue metido A la cárcel Lo que él tuvo Fue una detención Domiciliaria Y jamás Jamás De los jamases La iglesia Mandó que Galileo Fuera quemado Pero cualquier Profesor Inicuo Dice una estupidez De esas en clase Y no hay un católico Que por lo menos Tenga claridad De que es lo que ha sucedido Entonces en la universidad Hay muchos de estos ataques Muchos de esos ataques Muchos profesores Llevados por la arrogancia A la que conduce La ciencia Si se cultiva mal No es que la ciencia Lleve a eso Si no es la Soberbia humana La que conduce a eso No la ciencia misma Muchos profesores Que tienen algo De conocimiento científico Pero que sobre todo Tienen una arrogancia Espantosa Salen con esa clase De cosas En clase de anatomía Dice por ejemplo Un profesor Bueno hemos terminado La exposición De los tejidos Músculos Tendones Huesos Nervios Glándulas Sistemas Y aparatos Del cuerpo humano Hemos recorrido El cuerpo humano De los pies a la cabeza Yo por lo menos No encontré Ningún alma Por ninguna parte Y la risita Luego tienen que explicarme En que célula O en que tejido Es que está el alma Porque yo no la encontré Me disculparán Pero yo esas supersticiones No las admito Y hay una gran cantidad De médicos Y de médicas Que se llenan De una soberbia Y se consideran Los dueños De la vida humana Porque se les olvida Que por encima De todos Está Dios Pero es que la primera negación Viene de una clase Una clase de fisiología Una clase de anatomía Está un muchacho Estudiando ingeniería De sistemas Y comenta El profesor Vamos a hablar De cuanto se ha avanzado En sistemas expertos Programas Que escriben Programas Y Inteligencia artificial Ustedes se darán cuenta Que el cerebro humano No tiene nada De especial El ser humano Simplemente Es el fruto De una capacidad De procesamiento Que está en el cerebro Pero cada vez Nos estamos acercando Más a la capacidad De procesamiento Del cerebro Y muy pronto Seguramente Superaremos Al cerebro humano Así que los que Estén creyendo En rezos Y devoción Y cosas Y cosas de esas Despídanse Porque muy pronto Tendremos robots Y computadores Más poderosos Que cualquier cerebro Y el estudiantico Católico Lo único que hace Es meter la cabecita Así Como perrito Asustado Que si tuvieran cola Metían la cola Entre las piernas Queridos amigos Especialmente Los que están En el ámbito Universitario Escuchenme bien La iglesia Los necesita Fuertes Fortalezcan Sus corazones La iglesia Los necesita Fuertes Si los desafíos Son grandes La respuesta Tiene que ser Grande Y si el ataque Es fuerte Los corazones De ustedes Amados universitarios Tienen que ser Corazones fuertes Porque el ataque Es fuerte El ataque Es fuerte No todo Óigame bien No todo Se puede dar En un congreso De estos A mi me encantan Los temas De apologética De ciencia Y de fe Quizás En alguna oportunidad Se podría organizar Un congreso Específicamente Sobre eso Pero cada uno Tiene que garantizar Su propia formación En muchos aspectos En muchos aspectos Quiero recomendarles Abiertamente Una página Que es muy buena Para estos temas De ciencia Y sobre todo De diálogo Con los protestantes Esa página web Se llama Apologética Católica Así todo seguido Apologética Católica Todo seguido Punto O R Usted tiene Un compañero Protestante Y el compañero Protestante Le repito La dirección Por última vez Apologética Católica Punto O R Que bueno Por los que Están tomando Apuntes Los demás Supongo Que tienen Una memoria Prodigiosa Usted tiene Un compañero Protestante Y el compañero Protestante Le dice Yo he visto Que tú eres Un hombre De fe Que pesar Que sigas Todavía Cayendo En la Idolatría Que pesar Que tú Seas Un Idolatra Y este Muchacho Católico Todo avergonzado Mete la cola Entre las patas Y dice Pues yo Si Pero yo Estoy tratando De corregirme Poco a poco Me superaré Necesitamos Católicos Fuertes Formados En su fe Capaces De responder Los necesitamos Le voy a dar Otros dos ejemplos Para que usted vea Por qué es tan importante El lema de este año Fortalezcan sus corazones Conocí a una señora Hace unos años Madre de familia Mujer muy respetable Mujer católica Como pocas Participante Colaboradora En la parroquia De esas señoras Que realmente Tienen un compromiso Pero sucedió En la familia De ella Una cosa Que ella jamás Se hubiera imaginado Resulta que Ella siempre Se sentía Como muchas mamás Se sentía Muy orgullosa De sus hijos Y toda mamá Y toda mamá Que se siente orgullosa De sus hijos Siempre dice No porque sean Mis hijos Ese es el dicho Internacional De las mamás Es que Andreita Padre Mire Yo le aseguro Padre No porque sea Mi hija No porque sea Mi hija Y claro Uno sabe Si es porque Es la hija Pero que va a alegar Uno con una mamá Uno las deja Que digan cosas Ahí porque Que se hace Para los papás Y para las mamás Sus hijos Siempre son Buenos muchachos Buenos muchachos Por ejemplo Mi hijo Cuando se va a drogar No se mete con nadie Ve Buen muchacho Siempre Al disculpar Al hijo Como sea Bueno Así son los papás Entonces Esta mamá Que les cuento Ella tenía Sus hijitos Tenía Tres hijitos Dos muchachas Y un muchacho Y resulta Que La hija De la mitad Porque eran Hija, hija, hijo La hija De la mitad Se consiguió Un noviecito Que no servía Para nada O mejor dicho Servía para tres cosas La hija Se consiguió Un novio Eso fue lo que dije ¿No dije bien? Si dije bien Y el novio No servía para nada O mejor dicho Si sirvió para algo Para embarazarla Y la señora Respetabilísima Respetabilísima Reconocida En esa parroquia Todo el mundo Tenía que ver Con esa señora Que era una gran Señora Un gran personaje Una matrona Un ejemplo Oiga y la hija Embarazada Y hay una cosa Que todo el mundo Tenía claro Y es que El indeseable Ese que tenía De novio Si de novio No había servido Para nada De esposo Iba a ser una especie De desgracia O maldición Entonces ¿Qué se hace? De inmediato A la hija Porque yo creo Que eso tiene que ver Con las hormonas Propias del embarazo Yo creo que Las hormonas Propias del embarazo Afectan la vista Le abren los ojos Entonces Las hormonas Propias del embarazo Le abrieron los ojos A la muchacha Esta Y entonces Ahí si se dio cuenta Que el tipo El indeseable Realmente Y de verdad Como siempre Se lo había dicho Todo el mundo No sirve Para nada Entonces Ella tenía claro Que no se iba A enredar Con ese muchacho Que por supuesto Había cometido un error Porque esa no es la manera De traer un hijo al mundo Pero ella no se iba A casar con ese señor Digamos que esa parte Estuvo bien decidida Pero entonces Ahora esta mujer La que era Paradigma De esposa Y de madre Esta mujer Notable Esta fémina Ilustre Esta matrona Incomparable Ahora tenía Una hija madre soltera Y esto sucedió Para dolor De ustedes y mío La señora Catoliquísima Buscando A donde Puede Abortar La hija La catoliquísima Es decir Que somos Supercatólicos Pero cuando Llega el momento Realmente difícil El momento De la burla El momento De la prueba Cuando llega El momento En el que Tal vez Esa imagen Esa fachada Que hemos querido Construir Cae Cuando llega Ese momento Entonces ya Ya no somos Tan católicos Date cuenta Date cuenta Lo que estamos Diciendo Que le ha faltado A esa señora Ilustre Fémina Como pocas Mujer ejemplar No se que mas Decirle ya Bueno Que le faltó A esa mujer Le faltó Fortaleza Para adherirse A sus principios Así su propia Imagen Se reventara En mil pedazos Así su imagen De mujer Respetabilísima Porque claro En la parroquia Y en ese pueblo Todo el mundo La tenía Por la mamá La perfecta mamá La mamá Inmaculada Es decir Viene la virgen María Y de bajito De bajito Ella Y esta se lo creía Ella creía Que ella era La super mamá En algunos momentos Ella salía De la casa Con una mano En alto La super mamá Parecía que iba a volar Hermanos Pues la super mamá Le faltó Ser coherente Con su fe Para defender Esa vida Inocente Y yo conozco Otro caso De las personas Que se supone Que asisten A los congresos De la misericordia En Melgar En Ibagué Y en Cúcuta Y en no se que partes Mas Asisten A los congresos De la misericordia Pero llega El momento De una enfermedad Y van Donde el brujo Ah Donde esta Tu fortaleza Donde esta Eso de permanecer Fuerte en la fe Si en el momento De la prueba Tu cambias Tu iglesia católica Por cualquier reunión De protestantes Si en el momento De la prueba Tu quiebras Tus principios Por no quebrar Tu imagen Si en el momento De la prueba Si en el momento De la dificultad Tu no haces Ver Que es lo que Realmente Crees No te engañes Más No te engañes Más Entonces no eres Lo que pensabas Ahora entiendes Lo que quiere decir Fortalecer los corazones Dice el apóstol San Pablo En su carta A los gálatas Si yo mismo O algún otro Llega a predicarles Un evangelio Distinto Sea anatema Es decir Maldito Así habla El apóstol San Pablo Entonces Porque hay católicos Que abandonan Su iglesia Porque hay católicos Que dejan La santa misa Y dejan La comunión Eucarística Que es lo que Te van a dar En reemplazo De la comunión Con el cuerpo Y la sangre Santísima Del Dios vivo Que es lo que Te van a dar No unos conciertos Que es que ellos Cantan muy bonito Que es que ellos Tienen unos Predicadores Que son muy inspirados Por no decir Otros casos Dolorosos Donde a base De mercados Y favores Se conquistan A los católicos Pobres Y necesitados Literalmente Por un plato De lentejas Entonces Necesitamos Católicos Fortalecidos Necesitamos Católicos Que hoy Fiesta de la misericordia Delante de Cristo Que ha abierto Su corazón Para que Con esa sangre Y agua Seamos renovados Hoy Delante de Cristo Tenemos que decir Señor Con tu misericordia Con tu amor En primer lugar Con tu fortaleza Y con tu gracia En primer lugar Jamás 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 Te abandonaré Jamás Quiero Permanecer Fiel A ti Fiel A ti Dame la gracia De vivir Como auténtico Católico Y de morir En tu santa iglesia Dame el valor Y la coherencia Para reconocer Mis errores Si llego a equivocarme Dame el valor Y la coherencia Para ir a la Confesión Si llego a pecar Pero no Permita Señor Que yo te traicione No permita Señor Que yo te cambie Por ningún beneficio Por ningún ídolo Por ningún plato De lentejas Yo quiero Señor Yo quiero experimentar Tu fortaleza Hermanos Ante el ejemplo De los mártires Quienes han asistido A misa Estos días Entre semana Ustedes saben Lo que nos están presentando Los hechos De los apóstoles Ustedes ven Como estaban Tratando a Pedro A Juan Y a los demás apóstoles Tratando de que negaran La obra de Cristo Negaran la resurrección Del Señor Y cual es la respuesta De Pedro Capítulo cuarto De los hechos De los apóstoles No podemos negar No podemos negar Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Que lo escuche Israel Y que lo sepa Todo el mundo No hay bajo el cielo Otro nombre Por el cual Podamos ser salvos No hay otro nombre Soy 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 Yo quiero hermanos Yo quiero que ese Aplauso Y esa convicción Y esa alegría Permanezca en ti Yo quiero Yo quiero que permanezca En ti ese gozo También cuando llegue El momento de la prueba Cuando te llegue La vecina Para decirte Bueno yo si conozco Un señor Que él trabaja Con unos espíritus Oye y lo más De efectivo Lo más de efectivo Yo por ejemplo Que tenía un problema En la rodilla esta Que estaba como chueca Fui donde este señor Y le dije Quiero que las dos rodillas Me queden iguales Oye y la otra También quedó chueca Bien efectivo Ese señor Muy muy efectivo Y otra amiga Fue allá Donde el brujo Ese Y entonces Pues ahí si El brujo Le tenía malas noticias Le dijo Señora El año entrante Se van a hundir Todos los negocios Que usted tiene Pero como me va a decir eso Pero no se preocupe señora Porque usted se va a morir antes Entonces Necesitamos católicos Que cuando les lleguen Con la propuesta Del brujo De la bruja Cuando les llegue El embaucador Cuando les llegue El que le vende Prosperidad Cuando les llegue El protestante Cuando lo quieran Sacar de la iglesia Cuando lo quieran Escandalizar Necesitamos católicos Que estén fuertes Que estén firmes En su corazón Necesitamos católicos Firmes Y fuertes En su fe Católicos En los que pueda Apoyarse la iglesia Para difundir El evangelio de salvación Esos son los que necesitamos Terminamos entonces Resumiendo Resumen para terminar Hemos visto Tres sentidos De la fortaleza Tres sentidos De la fortaleza Esta predicación Tuvo tres partes Primer sentido De la fortaleza Hay que aprender A romper Para que no me detengan Ni los prejuicios Ni los resentimientos Ni mi comodidad Ni el asco No me puede retener eso Y el primero Que da ejemplo Es el Papa Francisco Ustedes y yo Hemos visto Esas fotos De este hombre Abrazando a enfermos Que incluso Por su propio aspecto Uno diría Un poquito Un poquito extraños En su figura Y el Papa Los abraza Y los besa No es Un actor Él ha sido así Desde hace muchos años El Papa Jorge Mario Bergoglio Entonces Primero Fortaleza Para romper con eso Como el buen samaritano Segundo Segundo Hemos visto Que se necesita Fortaleza Para dejar De ser menores De edad Que están buscando Solamente Sánenme 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 Dios va a seguir Sanándote Pero ponte en camino Tienes que ser Misionero Y tercero Necesitamos Fortaleza Para que no Nos convenza Cualquiera Para que no Nos cambie Cualquiera Para que no Llegue cualquiera Simplemente a decir Mira que es que Te tengo otra religión Ay si Como es Como es Que hizo Como es Que hizo Otra religión Como será No señor No hay otro nombre Por el cual Seamos salvos ¿Quién dice amén? Amén Vamos a ponernos De pie Mis hermanos Amén